¿Qué onda? ¿Cómo está? Bien, a todos, me encanta, pues aquí en Chihuahua. En Chihuahua. Oye, para Melodicero.com.mx, ¿cómo está la banda? ¿Qué dice Molotov? ¿Cuáles son los planes? Pues vamos a acabar con un compromiso en la República Mexicana, lejos de este mes, el mes que antes salimos a Estados Unidos a hacer un tour por casi todos los Estados Unidos, es un mes entero, y luego salimos a España. Regresamos, hacemos dos, tres cosas todavía de México, y nos guardamos a hacer unos demigres para el disco. ¿Y por qué? ¿Qué más? Un saludo, por favor, para este programa de televisión. Ahorita espérame tantito. Y luego, bueno, ¿qué es lo nuevo con Molotov? ¿Qué es lo que viene? ¿Va a innovar algo? ¿Va a seguirse la misma línea de Molotov? Hemos visto que ya incursionaron hasta en películas, documentales, la peli. La película que de hecho aquí no llegó en Chihuahua, lamentablemente. Había dicho, les traía unas. Fíjate, va aquí. Pero la buena agrada a Netflix, o sea, la ponen a través de Netflix y de algunas, este, no sé qué otro cosa, por ahí alguien también ya la subía. Ya debe de estar ahí. Seguramente mucha gente, el que busque, lo encuentran. Lo encuentran, eso sí, los fans son chidos. Eso no tenemos que probar. Nos hubiera gustado que la vean en el cine. En el cine es como, se ve mejor la película, como se oye más chido. Y, este, si tienen la oportunidad de verla en algún tipo de muestra o algo, pues, cineteca, lo que sea, está buenísimo. Oye, bueno, pero te decía, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que viene a innovar Molotov? ¿Va a innovar algo? ¿Va a seguir la misma línea? ¿Qué? Pues es raro, porque para nosotros es como, pues, todo lo que componemos, todo lo que hagamos, pues, es nuevo para nosotros. Entonces, no sabemos si eso es innovador para la demás gente, ¿no? Pero, tratamos de hacer las cosas lo más original, lo más apegado a lo que es nuestra realidad, a lo que somos como personas, como músicos. Pues, no tratar de dar una cara que no somos, no sé, las chicas gotas, somos los mismos desde que empezamos. Entonces, no, no hemos cambiado mucho. ¿Y cuánto tiempo piensan seguir así? ¿Todo lo que duren, todo lo que aguanten? Pues, es que así somos. Más bien, es que hasta que se nos acabe la voz, hasta que se nos muera uno, no sé, no tengo idea. Y, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, acerca de eso, ¿cómo sienten, después de todo este clima político, ya ahorita, cuál es la actitud a tomar? ¿Cómo lo vemos? ¿Ya se ríen? No, 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 pues es una broma. La verdad es que la clase política de México es, no, o sea, imagínate ser presidente de México, ya no necesitas ni haber ido a la escuela, ya es una burra la gente, ¿no? Este, qué desgracia porque realmente están echando a probar unas cosas muy buenas de un país muy bueno, pero, pues, nos tocará a nosotros vivir otro tipo de guerras y recuperarnos, ¿no? A ver qué. O, pues, ahora sí que, o sea, matarnos y seguir podiendo. No, pues, este, no sé. Oye, bueno, y la... Es lo que tienes que hacer de conocer otros lugares del mundo. Ah, eso voy. Te das cuenta de que países a los que nosotros veíamos, casi abajo, y a la más mala onda, son países que hoy ya están mucho mejor. Y ves a México que va avanzando, pero va avanzando con un caracol. Bueno, ya para cerrar, este, ¿qué es lo que esperamos ahorita en este concierto? Allá afuera, la gente, que los fans que son de hueso colorado, que no se mueven, que están ahí a pesar de la lluvia y de todo. Pues, generalmente cuando pasan este tipo de cosas, la banda agarra como que toda la energía negativa la convierte en positiva, entonces en el momento en el que hace clic, la gente es una retroalimentación para nosotros muy buena, y son las mejores por el concierto. Pero hoy, hoy auguro que va a ser un gran concierto. Sale. Bueno, muchas gracias. Gracias.